El alcalde de Santa Lucía de Tirajana y presidente de la Mancomunidad del Sureste, Francisco García, participó el pasado viernes en el acto de celebración del 30 aniversario del Instituto Tecnológico de Canarias, ITC, organismo situado en Pozo Izquierdo. 30 años en los que el ITC ha contribuido al desarrollo socioeconómico de Canarias, al fortalecimiento de una economía basada en el conocimiento y a la urgente transformación de nuestro modelo energético hacia uno centrado en la sostenibilidad y en el cuidado de nuestro medio ambiente. En estos años, el Instituto Tecnológico de Canarias ha sido un reflejo del avance de nuestro pueblo y de ello estamos agradecidos. Al acto celebrado en la sede del ITC también acudieron el presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Mañez, y otros miembros del gobierno canario y cerca de 300 personas. Se han constituido más de 800 empresas con el apoyo del ITC y con sus viveros. Más de 6.000 empleos inducidos por la actividad del ITC. 225 proyectos de I más D más I financiados a través de convocatorias competitivas, lo que se ha traducido en la colaboración con más de 500 organismos públicos, centros de investigación y organizaciones empresariales. Más de 100.000 beneficiarios de servicios de formación y sensibilización. Más de 20 patentes nacidas en el ITC y modelos de utilidad generados. Y más de 1.000 empresas beneficiarias de colaboraciones tecnológicas. Y tendría que continuar y cansarles casi. Además del presidente canario y del alcalde santaluceño, durante el acto intervinieron los primeros responsables del ITC y los actuales responsables, que destacaron el papel que han jugado los más de 200 trabajadores y trabajadoras en la innovación, la investigación y el conocimiento. Por último, señalar que las tres instalaciones más punteras del ITC se encuentran en la mancomunidad del sureste, el área de análisis ambiental, el área de ingeniería biomédica y el propio Instituto Tecnológico de Canarias. Estamos preparados para afrontar y construir un futuro sostenible. La zona peatonal de la Avenida de Canarias se convirtió este fin de semana en un gran escaparate de exposición de los últimos modelos de vehículos híbridos y eléctricos en esta nueva muestra de movilidad organizada por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y enmarcada en las actividades conmemorativas de la Semana Europea de la Movilidad. Además de la exposición de coches, hubo charlas sobre movilidad, actividades infantiles y una gincana de obstáculos en la que se inscribieron 280 personas. Yo creo que hoy es un gran día para Santa Lucía por las políticas públicas de movilidad y seguridad que estamos desempeñando desde el Ayuntamiento. Era para nosotros una ocasión especial poder darle a la ciudadanía la oportunidad de conocer en 400 metros de zona peatonal diferentes casas comerciales que conozcan, que aprendan, incluso que prueben los vehículos híbridos y eléctricos. 14 marcas de vehículos expusieron sus últimos modelos y también se descubrió en este evento este coche que utiliza hidrógeno verde que todavía no está a la venta. En este stand informativo se dieron charlas sobre movilidad en las ciudades en las que participaron, entre otros, representantes de organizaciones como Rata Besán, SOCOM Taxi o de la Federación de Ciclismo. También se habilitó este rincón de sugerencias y deseos para, entre todos y todas, conducir nuestro futuro por la senda de la sostenibilidad y la seguridad. El humorista Juan Amodeo presentó para todo su público su nuevo trabajo titulado Evangelio. Lo hizo el pasado sábado en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, testigo de toda una declaración de intenciones donde todas las verdades absolutas fueron desmontadas. Bajo esa premisa se presentó este espectáculo que quiere convertirse en la demostración de que vivimos en un mundo que se sustenta desde la mentira. Como afirma el artista sevillano, nos mienten desde que somos pequeños y las mayores precursoras de este engaño global son las madres. Eso sí, todo lo hizo en clave de humor durante algo más de una hora y media de función. Juan Amodeo ha conseguido colarse en la lista de los principales humoristas del país, casi por casualidad, cuando hace siete años empezó a subir vídeos de humor a las redes sociales de Instagram y Facebook. La lucha canaria se puso a los pies del mítico Antonio González en Loreto IV, uno de los mejores bregadores de todos los tiempos. Con un lleno hasta la bandera, el terrero de vecindario fue testigo del sentido homenaje que permitió ver a algunos de los mejores luchadores y luchadoras de la actualidad y de algunas de las figuras históricas más representativas del deporte vernáculo, para deleite del respetable. Una velada inolvidable que todo lo recaudado fue a parar a la ONG Pequeño Valiente, por desexpreso del propio Loreto IV. La presencia de luchadores veteranos, algunos de los cuales tuvieron agarradas míticas con Loreto IV, como el majorero del tiramar Pedro Cano o el Parry II, elevó la emoción en el terrero. Otros veteranos le hicieron el pasillo, como Tonono, Coruña, Pepe Díaz el Estudiante, Melquiades Rodríguez y así hasta unos 60 ex luchadores de sus años, entre otros, quienes además le ofrecieron una placa en recuerdo de la ocasión. También la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, la Federación Insular y su actual club, El Castillo, le ofrecieron sus presentes. La entrega de un ramo de flores a su esposa dio paso a los versos de Geray Rodríguez como último acto antes de llegar a la parte deportiva. La luchada homenaje no defraudó a pesar de que los luchadores se encuentran en pretemporada, un espectáculo digno de una figura del vernáculo de deporte como es Antonio González Loreto IV. La Luchada homenaje no defraudó a pesar de que los luchadores se encuentran en la parte deportiva. La Luchada homenaje no defraudó a pesar de que los luchadores se encuentran en la parte deportiva. La Luchada homenaje no defraudó a pesar de que los luchadores se encuentran en la parte deportiva.